¡Hola, hola, launes! ¿Qué digo yo que llevo dos años y medio en el canal y todavía no he hecho de un pollo asado? Pues hoy es el momento. Así que si queréis ver cómo hago un rico pollo asado, de verdad, como estos de pollería, seguidme porque comenzamos. Comenzamos con el majadillo, que es lo que vamos a hacer para macerar el pollo. Echamos de 4 a 5 ajos, una cebolla pequeña, una cucharada sopera de pimentón dulce de la vera, orégano, hierbas provenzales. Esto es totalmente opcional, pero la verdad que desde que descubrí este tipo de sazonadores de la marca Ducro, están buenísimos. Hay un montón de tipos. Para este pollo asado yo le voy a echar una cucharadita, aunque ya sabéis que es totalmente opcional. Otra de pimienta, un puñado de sal al gusto, voy a usar una mostaza normal, podéis usar la mostaza que más os guste. Unas 4 cucharadas. Vamos a cubrir con aceite de oliva, más o menos como un vaso. Batiremos todo. Bueno, pues aquí tenemos nuestro pollito que está limpio. Y ahora lo que vamos a hacer es por la parte del culete que de veras está limpia, vamos a introducirle sal. Y vamos a restregarlo. Aunque nuestro majaillo lleva sal, también le vamos a echar un poquito de sal por fuera y lo vamos masajeando. Ahora, y lo mejor para el pollo, es una bandeja apta para el horno, pero que sea lo más estrecha posible. Si puede ser del mismo ancho que el pollo, mejor. Si lo pondremos en una bandeja de horno, de estas que trae el horno, finitas, la salsa y el jugo que vaya soltando se irá quemando. Aquí concentrará todos sus jugos. Ahora vamos a utilizar un vino. Podéis utilizar el vino blanco, que más os guste. Yo en este caso voy a usar un manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, que a mi amiga Rosario del canal Mamá Rosario le encanta. Introducimos media taza de vino. Le vamos a agregar un limón exprimido. Ahora aquí tenemos este tipo de jeringuillas, que son para inyectar. Como podéis ver, aquí tiene el huequecito, donde al inyectar sale el líquido que vayamos a ponerle al pollo o cualquier carne. Este tipo de jeringuillas lo venden en cualquier tienda de homenaje de cocina, en cualquier bazar o en mi caso, que es de Amazon. Vamos a coger del vino con el limón a la jeringuilla y ahora solamente tenemos que introducir e inyectándole. ¿Veis que se va hinchando? Pues vamos a ir haciendo lo mismo por todo el pollo. Ahora mismo el pollo duplicará el tamaño, porque se hinchará con el líquido. Haremos lo mismo por todo el pollo. Ahora vamos a rociar un poquito de nuestro majahillo, reservando un poquito para dentro del culete. Vamos masajeando muy bien con las manos, como si le estuviéramos dando un masaje realmente. Introducimos majahillo, que ahí es donde va a tener realmente más sabor. Donde va a coger más sabor por dentro. Y vamos a acariciarle también poquito, con mucho cuidadito, mucho mimo, que si es con mimo, saldrá siempre mejor. Y tenemos tomillo fresco. Vamos a introducir también por el culete. Unas hojitas de laurel, también para adentro. Un limón que ya está lavadito. Se lo vamos a introducir adentro, sin cortar ni nada. Ahora vamos a cerrar el pollo, porque así concentrará todos los sabores dentro. Las alas las vamos a hacer así, y meter para adentro. Así, y así. ¿Veis? Ya se han quedado las alas para adentro. Vamos con las piernecitas. Le hacemos, justamente entre la pechuga y el muslo, una incisión, una rajita. ¿Veis? Más o menos. Ahora cogemos la pata derecha. La metemos por el culete, hasta que salga. Y la pata izquierda, la entrelazamos, hasta que se quede con las piernas cruzadas. Como habéis visto, es bastante fácil. Vamos a restregar todo lo que hayas soltado por encima, porque esto lo tendremos que hacer varias veces, mientras el pollo está en el horno, pero evidentemente ya no será con las manos, sino con un cacito. Vamos a espolvorear un poquito de más tomillo seco. Si queréis romero, romero. A mí os podéis echarle a dos cosas, a mí me gusta más el tomillo. Unas hojitas de laurel. E introducimos todo el majahillo que ha sobrado. Así, por encima. Ahora vamos a hacer un truqui, que ya veréis que va a concentrar aún más todos los sabores. Hacemos una pelotita con un trocito de papel de aluminio. En la parte más alta del pollo, la vamos a poner. Y ahora vamos a rompar nuestro pollo con el papel de aluminio. Esta bolita es para que el papel no se pegue al pollo, y así no tropeará nuestra piel y nuestro pollo, ya que la piel debe quedar siempre crujiente. Pues así, con el papel de aluminio puesto, estará nuestro pollito tres cuartos de hora. Eso hará que el vapor se concentre dentro y se hará en su propio jugo, sin requemar nada la salsa, ni requemar el pollo por encima. A los tres cuartos de hora, o 45 minutos, de que el pollo esté con el papel de aluminio a 200 grados, quitaremos el papel de aluminio y se quedará 30 minutos más sin papel y sin nada. A la misma temperatura siempre. Y ya tendríamos nuestro pollito listo. Es importante, de vez en cuando, cuando os vayáis acordando, ir regando el pollo. Eso significa, o con un cacito, va a ir cogiendo de la salsa e introducir por arriba. Todo esto, después de quitarle el papel de aluminio. Y ahora sí, vamos ahora a verlo de verdad. ¿Qué os ha parecido? Es una auténtica delicia. Yo, para acompañar, he puesto unas patatitas que podéis hacer en el mismo horno, e incluso, como están muy ricas, es haciéndolas en la misma bandeja. Ponéis debajo las patatas de la bandeja del pollo y cogerán todo su jugo. De verdad, es un pollo buenísimo. Estos ingredientes le van genial, pero ya sabéis que si no os gusta uno, podéis poner otros, o los que más os guste, o omitirlo directamente. Así que nada, espero que os hayáis gustado. Un besito y que os seáis muy felices. ¡Ah! Y no olvidéis de suscribiros. ¡Muah! ¡Muah! Gracias por ver el video.